Unos 300 egresados de diversas normales públicas de Guerrero tomaron las oficinas de la Subsecretaría de Educación Básica de la CEG para demandar espacios laborales en ese sector. Los maestros aseguran que han cubierto con toda oportunidad los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Guerrero. Un analista es lo que nos saca ahora sí que de nuestro confort porque nosotros ya hicimos el proceso de admisión y no vemos claro. O sea, en la remesa salen dos personas, cinco y los demás dicen que no hay espacios. Cuando nos hemos enterado de que a sus allegados o así les han estado dando espacios que nos corresponden a nosotros. ¿Son de primaria? Está primaria, preescolar y sectores y variantes de lengua indígena. Los egresados normalistas aseguran que habrán de continuar con esta movilización debido a que se les agote el tiempo para poder sumarse al sector docente como lo marcan las reglas de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. RTG Noticias, Felipe Zurita.